Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, capítulo no lo sé y seguimos por donde estábamos, estábamos buscando la gruta desenlace para ir a por voracidad, que es un Pokémon ultraente si no me equivoco y bueno, nos habían matado, habíamos vuelto aquí, así que tenemos que volver a... no creo que hacer todo el recorrido, ¿no? Era cerca del bosque, cerca de un bosque bosque de Ula Ula o algo así, ¿no? Es que la ruta era larga, ¿eh? No, no, estamos en Ula Ula, creo que era en Pony, era en Pony Sí, sí, es en Pony Antiguo paso, cantar de la luna Jardines de Pony, gruta desenlace, aquí es Pero no nos deja hacer vuelo, ¿o qué? Uf, ¿cómo llegamos aquí? A ver, vamos desde aquí Hostia, tendría que haber... creo que vamos a volver, ¿eh? Vamos a volver, porque creo que voy a comprar repelentes No me apetece tardar una hora Usamos vuelo Y el centro Pokémon, a ver dónde estaba Estaba aquí Vamos a comprar repelentes, porque es que si no va a ser dar dos pasos Que te sale un Pokémon ahí todo el rato Y para buscar al ultraente también va a ser útil Va a ser útil A ver tú, dame repelentes Y debería vender cosillas, ¿eh? Repelente máximo ¿Cuántos me da? Cincuenta y dos Sería perder dinero Cuéntame cuarenta Me quedo pobre, pero... Luego seguramente los venda de nuevo, ¿eh? Vale, estos hemos dicho que estaban curados A ver, vuelo de Charizar Tenemos que ir a... No sé si a el Cañón de Pony ¿A cuál de los dos? Cañón de Pony o Altar de la Luna, no Ruinas del Tránsito tampoco Tenemos que volar aquí Cañón de Pony La ruta es un poco complicada, ¿eh? A ver, no en plan difícil, sino que es larga Y a ver si me acuerdo, ¿eh? Porque esto lo jugué yo ayer Era por abajo, si no me equivoco Derecha Deberíamos usar el repelente ya, ¿eh? Pero bueno Ah, mira, no, estamos cerquita Estamos cerquita, creo Vale, ¿dónde tenemos el repelente? Aquí Lo usamos Este cabrón fue el que me mató Si no me equivoco Uno que tenía un Gyarados Claro, estaba yo sin Riolu Estaba yo sin equipo Tenía a Lunala Y a Feromosa Lunala tenía la mitad de la vida Y Feromosa estaba dormida La desperté y Me reventó con un ataque Que tenía el Gyarados Uno que era, creo, Vendaval O algo así Oye, ¿por qué no dejan de salir Si he usado repelente? ¿Son de más nivel que yo o qué? Sí, claro Son de más nivel que yo Vale, tendríamos que poner a Zigar de detrás Porque si no el repelente No sirve de nada Bolsa no Pokémon Vamos a poner a Tapu Koko El primero Nivel 61 El que más nivel tiene Bueno, 61 Tapu Koko Lunala Y Feromosa En el 60 Estaría Primarina Ni Grelo Ni Y Lego Al 55 Y Zigar de al 50 Ese es el equipo Bueno, ya el equipo Lo podéis ver a la derecha Mira, ahora Evito pegarme con ese Con este no Le paso por toda la cara Y eso que no me veía Pues si hacemos esto rápido, gente Puede que Vayamos a la Liga Pokémon Y Y acabemos aquí el juego No lo sé Qué pez más feo Me gusta Te reviento Deberíamos haberle enseñado Rayo Un segundito Un secundito Un secundito Vale gente, seguimos Le he usado el ataque este eléctrico Pero en teoría Marahua queda de tierra y no le afecta Será mejor cambiar de Pokémon Vamos con Primarina Es que como aquí Algunos Pokémon los han cambiado de tipo A saber de qué tipo es este Un rayo burbuja A ver, la hidrobomba le mata seguro Pero es que lo mismo la fallo Y eso también le mata Así que perfecto Le falta uno Nivel 61 Primarina se equilibra con el resto Sobre todo que Cigarde y Niguelego Sigan subiendo Sobre todo Cigarde Este es un pájaro Seguimos con Primarina Le tiramos un rayo hielo Joderío, ¿eh? En serio, no le mato Ah, le congelo Ah, ya no O sea, se descongela y me ataca encima ¿Sabes? Ahora le haré menos daño Con los ataques de agua, ¿no? Al quitarse La electricidad Me baja la defensa Pero te mato de un golpe A tu casa, Bravari Vale, yo creo que A ver, no estoy seguro Pero diría que la gruta de desenlace Está por aquí Llanura de pony Vale, hasta aquí habíamos llegado antes Y por aquí está el del Yara 2 Que me ha matado Si no me equivoco Pensé que era el de atrás Pero no Era por aquí Antes me he ido hacia la izquierda A ver el cartel que dice No, me he ido hacia la derecha Este es el del Yara 2 Que no se le podía esquivar Este es el que me ha matado Y ahora me voy a vengar Me ha matado con el Yara 2 ¿Quién más tenía? Skarmory Que a este me lo quité La electricidad es efectiva contra este No lo sé Diría que sí Seguramente aprenda Rayo Por Voltio Cruel Porque Voltio Cruel Si no me equivoco Me quitaba mi PS también Y no renta Y al Yara 2 horas Le voy a reventar Vika Volt A este le maté Creo que de un Psíquico Y una bola sombra Deberíamos cambiar Esto de furia natural ¿Qué hace? Ah, le pega Sube tu velocidad Todo lo que quieras Mientras no me ataques Venga, un crítico Y le mato Pues a lo mejor De dos ataques más ¿De qué le sirve subir la velocidad Si está medio muerto? Hostia, cuida con el electrocañón Que eso me paraliza ¿Va subiendo su defensa o es cosa mía? Por suerte Por suerte el electrocañón No tiene mucha precisión Al final me voy a comer el electrocañón Si no le mato Encima fallo Me mataré ya, tío Es que no le quita una mierda esto Cada vez le va quitando menos A ver, uno más y le mato Bueno, fallo Excavar Esto me quita bastante Vamos a cambiarle El último que tenía era Yarados Vamos con Lunala Yarados no le da tanto daño a Lunala Creo Y este falla al Excavar ¿Cómo que no falla? Si estoy volando Bueno, otro Excavar que me como Claro, ha subido tanto su velocidad Pero me haces cosquillas También te digo Vale Deberíamos sacar a Tapu Koko de nuevo Porque va a sacar al Yarados Correcto Vente, Tapu Koko Revientale Además, Yarados es Agua Volador Así que Doble efectividad, ¿no? En los ataques eléctricos Que no sé por qué tiene Volador Debería ser Agua Dragón Pero bueno Mátame ahora, Yarados Ves, te reviento Por muy veterano que sea El camino del entrenador Pokémon Es escarpado y difícil Nos van dando pasta Que nos viene muy bien ¿Qué te cuentas? Si continúas deshaciéndote En atenciones hacia tus Pokémon Llegarás a veterano, ¿vale? Costa de Pony No sé qué tan largo será el camino Arca de Cigarde Tenemos que pasar por aquí Creo que es por aquí Vale, importante No llegar muy tocados Al Pokémon este ¿No? El de voracidad Porque si no Que tampoco sé cuántos tenemos que coger Vale Dos que quieren pelea Una bala ahí delante Supongo que será tu camino Para arriba, ¿no? Combate doble, tal vez Recién casados Sí, combate doble Tienen cuatro Saca Sandlas y Ninetales Vale Tapu Koko y Lunara Vale Tapu Koko Que ataca Ninetales Hostia Que ataca Lunala También, ¿sabes? Y encima le hago Bastante daño Espérate, espérate Y Bola Voltio También ataca Lunala No Pues atacamos a Ninetales Con Bola Voltio Y Lunala Que se encargue De Sandlas Aunque le hace más daño A Ninetales El Psíquico No me hace daño No me hace daño a mí La Bola Voltio Danza Danza Espada Danza Espada Sube su ataque Cuidado con esto Habría que quitarse Sandlas Primero Ah, pero bueno Sandlas Está en la mierda Vale Atacamos a Ninetales Y yo creo que una Bola Sombra Para Sandlas Se le revienta Vale Uno menos Lunala al 62 Creo que es el más alto Que tengo ahora Bueno Tapucoco está en el 62 También Eso me ha quitado Bastante Golem Deberíamos sacar a Primarina Bola Voltio Para Ninetales Y vamos a tirar De Psíquico Creo Con Golem Ninetales Fuera Les queda uno más Cigar del 51 Ahí está Triturar Triturar Sí, 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 sí Núcleo Castigo Mil Flechas Velocidad O mil Temblores Vamos a quitarle mil Temblores Triturar va muy bien No le hemos matado No le hemos matado Atacará Atacará Bien Alunala Y sacan A Executor A ver Tapucoco aquí No me sirve de mucho Podría sacar a Primarina Pero Vamos a sacar a Feromosa A ver A ver Atacar Psíquico No, Psíquico no Bola Sombra Para Executor Y Feromosa Creo que está en desventaja Posiblemente Vale Les queda Golem Nada más Nivel 62 Feromosa Me gusta que vayan subiendo todos A la vez A ver Lunala Va a palmar Triple patada Para Golem Y Lunala Una bola Sombra Mismamente Yo creo que ya Feromosa Con una hostia Se lo carga Dos patadas Y no le ha quitado mucho La primera Y ponía que era Super eficaz ¿Sabes? Ese ataque No me está convenciendo Primarina El 62 Dadme vuestro dinero Ahora quedáis sin dinero Para casaros Fragmento cometa ¿Esto qué es? Usamos otro repelente Aquí va a haber Bastante pelea Por lo que veo Ahí tenemos otro Arca de Cigarde Hasta que lleguemos Va a haber pelea ¿Eh? Creo que no son muy pesados No me gusta mucho Pelear contra gente Así random Porque es que no supone Ningún desafío La mayoría de las veces Tapukoko Estaba algo tocado Nos interesa Que se convierta En nosotros Vamos a meter un Bola Voltio Antes de que se transforme Y no le da tiempo Ni a transformarse Ditto es un Pokémon Curioso Yo nunca lo he usado Origon Z Vamos a ir con Feromosa Prefiero Reservarme A Tapukoko Este tiene pinta De que me va a reventar Zumbido O sea, le quita bastante No me congeles No me paralices Y no me quemes Mátame Me ha reventado ¿Vale? Vamos con Lunala Está en la mierda Pero yo creo que De un ataque Me lo puedo cargar Un Psíquico Y a ver si sale bien Suficiente No quiero sacar a Figarde Porque me interesa Que vaya subiendo Vale Aquí no parece Que haya camino ¿Habrá que hacer surf O algo? ¿Qué es esto? Protección especial Yo eso nunca lo uso No querrá pelea No, si quiere pelear La esquivamos A ese no le vamos a poder esquivar Otro arca de Figarde Y luego tenemos otro entrenador Ahí delante Que tampoco podemos esquivar Lo que significa Que creo que vamos bien ¿Y este bicho? No la jugamos con Tapu Koko Si se debilita Pues bueno Tampoco es el más importante En mi equipo Chispazo Chispazo Para ti ¿Te gusta? Pangoro Paralizado Te voy a meter otro Que el primero He visto que te ha gustado Este te va a encantar Jala Uno menos Bueno Esto nos viene muy bien Luego para la liga Tenerlos un poquito más subidos Machamp Vamos con Lunala Un psíquico Y que se vaya para su casa A menos que me haga Alguna cosa rara Que ataque antes que yo No pone que sea eficaz Psíquico Esto es raro Pero lo es Cerquita de subir Al 63 Lunala ¿Cuántas arcas de Figarde De estas llevamos ya? Tiene pinta De que va a ser por ahí Combate doble Otra vez Hijos de puta No me habéis visto Tío Si estoy en la otra punta Y el otro Justo Cuando ganen estos Se dará la vuelta Y querrá pelea también A ver Lunala aquí va a palmar Y Tapu Koko Seguramente también Hostia Y tienen 6 La Florenza La tengo yo también Que no Confei se llama Vale Tapu Koko A por el pez A por el pez Coño El pez Como ha cambiado Bola voltio A por el pez Y Lunala Y Lunala Rayo Un brillo A por la planta Lo mismo me lo cargo Mucho pez Pero Si Este supongo Que aguantará más A lo mejor Lunala El 63 A ver Cigarra Si va subiendo Pantalla Luz Aguanta el ataque Lo he aguantado A lo mejor Por la pantalla Luz Que es esto Bola voltio Para la planta Y Lunala Se va a encargar Del otro Meten un psíquico Lo ha quitado ¿Por qué lo quitas? Ah Me saca este Bueno Se va a comer un psíquico También le hará daño Adiós plantita Los tengo medio muertos Y están aguantando Cigarra El 52 Ahí está Sabía que no le mataba Lilligan Uno de planta Ese es el que tenía yo Que era como Sweetie Creo Vale Furia natural Con la planta Mismamente Y psíquico A A la planta Vamos a ir a por la planta Nos la quitamos del medio Puño El trueno Me mata Me mató Vale Necesitamos Uno Yo creo que Ni Lego Es una buena opción Lo que pasa es que Contra la planta Va a estar en desventaja A ver Furia natural Para la planta Pomba ácida Es súper eficaz Contra la planta Nada Trampa venenosa Esto es para los dos Venga Como la planta Ataque al Ni Lego Vamos a estar en problemas Día soleado Eso me perjudica Pero también Al suyo Ah vale No tenemos Pues tenemos que tirar De chispazos Lo que pasa es que Ni Lego No Chispazo no Bola a volteo Y bomba ácida Para la planta Puño fuego Me mata Lo mismo Pierdo el combate A este me lo quito Del medio Tenemos a Primarina Que Primarina No le puedo sacar Vale A ver a quien sacamos Yo creo que A Zigarde Hostia Más vale Que se espabilen Porque Los que me quedan No son muy buenos Contra este Y están medio muertos Un puto pez Triturar Trituramos a la planta Joya de luz Para el otro A ver si nos podemos Quitarle al otro El eléctrico Sobre todo Veo No se irá a curar No Su puta madre Y se me cura Velocidad extrema Me voy a quitar al eléctrico Los dos a por él Hay que quitárselo cuanto antes Se supone que soy de roca Y eso no me afecta No me jodas Tiene pinta Nos queda Primarina Con la mitad de vida Habría que usar Revivires Vamos a meterle Una hidrobomba A este también A Primarina Que sí Estaba claro Hostia Ha aguantado Si le damos Nos quitamos Este del medio Cuantos les quedan A ellos Cuantos tienen Es que no lo sé Tienen este Que con un poco De suerte Es de tipo fuego Tiene pinta De que Algo de fuego Tiene Vamos a tener Que usar Revivires A tu puta casa No sé si les queda Este nada más O tienen más A ver A ver Cigarde Núcleo castigo Y Primarina Canto Aquí puede estar Aquí puede estar La clave No sé si les queda Alguno más Creo que no No me mates No me mates Cigarde es de tipo Agua ahora Pues te meto Una velocidad Extrema De nuevo Y lo mismo Te reviento Intentamos dormir Con Primarina Con esto mueres Combate complicado Este El problema Que no hay Ningún centro Pokémon por aquí Y como el otro Quiere a pelea También Estamos en problemas Bienvenido A el árbol De combate No quiero pelea Tú eres adamantio No No soy yo Yo me llamo azul Rojo y azul Los de Pokémon azul Y Campeones Encanto No puedo pegarme Ahora con vosotros A ninguno A ti si acaso Su puta madre Ahora quieren que me pegue Con ellos Y estoy medio muerto Y encima Tiene seis ¿Sabes? Nada, nada Estamos muertísimos Vamos Con un poco De suerte Es que voy a tener Que pegarme Contra los dos Tiramos de triturar Tiramos de triturar Encima no lo mato El amisi Encima crítico Vale gente Pues tenemos Primarina Con cuatro PS Y él seguramente Sea más rápido A ver Tiramos de rayo burbuja No Nos mata Pues otra vez Hacer el puto recorrido Claro Yo pensaba Digo Entro Y ya tengo Ya he llegado Pero no Ahora nos dejan Ah vale Se me han debilitado Tal tal Si Pues ahora nos toca Hacer la ruta De nuevo Hasta luego Bueno gente Llevamos Treinta y cinco Minutos Y lo vamos a ir Dejando por aquí Para el siguiente Intentaremos llegar A la gruta Desenlace A ver si lo conseguimos Porque llevamos dos capítulos Intentándolo Y no hay forma Así que vamos a ver Si podemos llegar Bien de salud Para enfrentarnos Con azul Y seguramente Con rojo También Y una vez crucemos Por ahí Supongo que llegaremos A la gruta No lo sé Así que gente Poco más Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo